hola amigos de youtube en este vídeo les voy a mostrar cómo testear un relay de televisión o de horno de microondas o de monitor de computadora bueno de lo que sea total esto es un relay de 24 voltios y tengo también un relay de 12 voltios ambos se chequean de diferente con diferente requieren diferente voltaje para para chequearlos entonces ahorita les voy a enseñar primero el de 12 voltios para chequear el relay de 12 voltios se requiere una batería de 12 voltios y unos cables con pinzas de cocodrilo conectaremos el cable negro en el negativo de la batería y el positivo en el positivo de la batería el rojo en el positivo de la batería ahora el relay lo voy a acomodar aquí en esta manita que tiene partes quita el lengua el relay bueno le damos vueltas el relay tiene cuatro patitas entonces hay que poner el testeador en la escala de resistencia y buscar en cuál de las cuatro patitas tiene continuidad el relay aquí en estas dos no tiene en estas dos tenemos continuidad en las patitas que tiene continuidad el relay tenemos que ponerle el voltaje en este caso son 12 voltios que le vamos a aplicar ahí hace un clic 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 una vez que ya tenemos puesto el voltaje en el relay ponemos en la escala de ohms y bueno si tienen la alarma le ponen la alarma el relay si está bueno tiene que pitar al tocar las otras dos patitas contrarias a donde se le puso el voltaje de 12 voltios si no tienen alarma simplemente les tiene que dar 003 004 tiene que darles un número 004 si el relay está bueno tiene que dar una numeración en la escala de ohms en las otras dos patitas contrarias a donde se le puso el voltaje de 12 voltios donde este relay está bueno ahora vamos a chequear el relay de 24 voltios bueno ahora vamos a chequear el el relay de 24 voltios para chequear el relay de 24 voltios es necesario tener dos baterías de 12 voltios las cuales se tienen que unir como en este caso las tengo aquí en este lado tenemos el positivo de la batería y en este otro lado el negativo unemos con un cable positivo con negativo y en esta punta pues en este lado nos va a dar este un voltaje aproximadamente de 25 26 voltios 25.56 se requiere más de 24 voltios para los relays de 24 voltios entonces aquí vamos a necesitar los cablecitos con las pinzas ponemos el negro en el negativo y el rojo en el positivo ahora voy a buscar la continuidad poniendo en resistencia para buscar continuidad en el relay ok aquí no tenemos nada en estas dos patitas tenemos continuidad acuérdense que en las patitas que haya continuidad es donde hay que poner el voltaje de la batería una vez colocada las pinzas de cocodrilo con el voltaje en la batería ponemos el testeador en la posición de ohms bueno como ven esta dando continuidad quiere decir que esta bueno ahora voy a poner la bocina de esta forma el relay nos indica que esta bueno relay de 24 voltios se requiere dos baterías de 12 voltios cada batería es muy importante cuando un aparato no enciende e inspeccionar los relays porque a veces son los causantes de que un aparato no prenda espero que este video les haya sido de mucha utilidad amigos cuando a un relay se le pone el voltaje que debe llevar en las patitas donde hay continuidad y el testeador no te da ningún valor eso quiere decir que el relay esta malo si el relay esta bueno te tiene que dar un valor ya sea de cero cero punto cuatro punto cinco o pitar la bocinita si es que el testeador tiene bocinita eso es para que sepan amigos como chequear un relay acuerdense que para los relays de 24 voltios se requieren dos baterías de 12 voltios para los relays de 12 voltios solo una batería de 12 voltios y y y y